Muchas gracias y para este fin de semana y también un par de días posteriores tenemos una agenda muy cargada sobre todo en lo que es cine, teatro y música, mucha variedad y además teniendo en cuenta que es el 25 de mayo así que va a haber muchas actividades culturales que vamos a detallar a continuación pero vamos a arrancar con las actividades del día de hoy jueves 23 de mayo para hoy jueves tenemos la lengua de las mariposas una película española de 1999 que está situada en el año 1936 se va a estar proyectando hoy en el teatrino de la atrapalanda las 20 30 horas en el marco del ciclo cine y literatura que auspicia la sociedad de escritores riocuartenses esta es una película de josé luís cuerda está basada en la novela de manuel rivas y cuenta con las actuaciones de fernando fernán gómez manuel lozano gonzalo uriarte entre otros esta historia está situada como lo dijimos en 1936 trata principalmente sobre el vínculo entre un niño y su maestro meses previos a la sublevación militar que dio comienzo a la guerra civil española moncho interpretado por manuel lozano tiene miedo de ir a la escuela porque teme que los maestros le peguen esto recordemos era costumbre en un contexto represivo de la época pero el personaje de don gregorio su maestro no es así como se pensaba este personaje transmitía su sabiduría con mucha paciencia y prudencia y es muy importante destacar que el trasfondo político siempre está presente en esta película sobre todo cuando don gregorio es atacado por ser considerado un enemigo del régimen fascista recordamos esta película basada en la novela de manuel rivas la lengua de las mariposas se va a estar proyectando en el teatrino de la trapalanda hoy a las 20 30 horas la entrada es libre y gratuita para mañana muchas actividades en lo que es el 25 la previa al 25 de mayo a 209 años de la revolución en el marco del acto que se va a estar realizando en el aula mayor aquí en nuestra universidad a las 12 del mediodía va a haber un espectáculo del que va a participar el coro de nuestra universidad y también la escuela domingo faustino sarmiento el ensamble universitario de música popular argentina y latinoamericana y también integrantes de los talleres de teatro danza folclórica y tango por la noche el festejo patrio la noche de gala en el teatro municipal allí se van a estar presentando el cuarteto retro y tango fandango a las 21 horas las entradas se pueden retirar por boletería y se pueden llevar hasta dos entradas por persona después de este espectáculo a las 22 horas la peña a todos con la patria que va a ser en el viejo mercado y habrá artistas locales danzas folclóricas y también servicio de cantina la entrada es un bono o contribución para recaudar fondos para la presentación del ballet folclórico nacional en junio recordamos la entrada cuesta 100 pesos así que muchas actividades previo a lo que va a ser el 25 de mayo el sábado 25 justamente una obra de teatro que se llama remitente un pájaro una obra escrita y dirigida por el cordobés tomás llanola con las actuaciones de marcelo comandú y daniel mafei los mismos productores sintetizan el argumento de esta obra como un pájaro en una jaula en la casa de un dueño de una ciudad cualquiera se va a estar presentando este sábado en el teatro más cabiento la entrada es libre y salida a la gorra para el domingo 26 espectáculo del trío bolerístico genial integrado por juan cone andrés main y matías main son tres músicos y actores que intentan contar la historia del género musical que quizás más le ha cantado al amor y también al desamor el género bolero con mucho humor y una buena selección musical de las canciones más representativas de este género el trío bolerístico genial se va a estar presentando en el centro cultural leonardo fabio este domingo a las 20 horas en el marco del ciclo apuro teatro 2019 recordamos la entrada es libre y gratuita y para finalizar el martes 28 y en el marco del ciclo de cine por la diversidad organizado por la secretaría de extensión de la facultad de humanas de nuestra universidad se va a proyectar la película a los traidores es una película en donde se relata a la transformación de un obrero industrial que tiene mucha conciencia social en un sindicalista corrupto pero además en el relato también se puede ver el origen de un ejército revolucionario de trabajadores el comando rosales saldaño se van a estar examinando en este largometraje las luchas obreras desde los bombardeos a plaza de mayo en el 55 también pasando por el cordobazo hasta 1972 recordamos durante todo este mes en este ciclo de cine se estuvieron proyectando películas vinculadas al cordobazo ya a 50 años de ese suceso y también a otras revueltas obrero estudiantiles de los 60 y los 70 bueno así que esta ha sido la extensiva propuesta cultural que tenemos para este fin de semana y también para unos días posteriores recordamos muy interesante la propuesta que organiza la secretaría de extensión de la facultad de humanas para este martes 28 pero toda la agenda cargada inclusive para el martes arrancando desde hoy con cine pasando también por actividades musicales también la peña del día previo al 25 de mayo teatro música y mucho más para este fin de semana musicales